Gusto, Presidente. San Salvador, 18 de noviembre del año 2019. Honorable miembro de la Junta Directiva presente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, la Comisión de Defensa presenta al Honorable Pleno informe trimestral de trabajo en el período comprendido de agosto a octubre del 2019. La información sobre el trabajo de la Comisión se describe de la siguiente forma. 1. Expediente dictaminado. Se han dictaminado expedientes que se describen así. A. Dictamen favorable a la iniciativa de varios diputados en el sentido de reforma el artículo 13 de la Ley Especial para la Regulación y Control de Actividades Relativas a la Pirotecnia. B. Dictamen parcial a las observaciones del Presidente de la República a la Ley Especial para la Regulación y Control de Actividades Relativas a la Pirotecnia mediante el decreto número 401 de fecha 15 de agosto de 2019. C. Dictamen de archivo por haber perdido actualidad la nota del Presidente de la República devolviendo vetado el decreto legislativo número 521 del 25 de noviembre del corriente año que contiene disposiciones transitorias a fin de otorgar 120 días hábiles para que todas aquellas personas que poseen armas de fuego sin registrar y no poseen documentos de propiedad de la misma puedan legalizarlas. D. Dictamen de archivo por haber resuelto la pretensión al decretar reformas a la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares y Ley de la Carrera Militar. D. Expedientes en Estudio. El trabajo desarrollado por parte de esta Comisión ha sido constante y se ha mantenido integrada y trabajando en diferentes mociones detallando que a la fecha existen un total de 31 expedientes en estudio entre los cuales se encuentran temas como Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares y reformas a la Ley de la Carrera Militar Tres. Trabajo realizado La agenda de trabajo de la Comisión contempla diversos temas de gran trascendencia como la iniciativa en el sentido se emita Ley de Incentivos para los Miembros de las Fuerzas Armadas reformas a los Artículos 2, 11 y 13 de la Ley Especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del 1 de Enero de 1980 al 16 de Enero de 1992 e iniciativas en el sentido se reforme la Ley de Gravámenes relacionadas con el Control y Regulación de Armas de Fuego Municiones, Explosivos y Artículos Similares Se hace notar que se ha constituido como prioridad de la Comisión por lo cual se ha establecido un equipo técnico conformado por los diferentes asesores de los grupos parlamentarios a efecto que analicen y elaboren propuestas con la finalidad de realizar un estudio de manera integral a las citadas iniciativas facilitando elementos de juicio que permitan a esta Comisión de dictaminar con suficiente conocimiento otras actividades A. El 2 de septiembre del 2019 se recibió al Viceministro de Gobernación y Desarrollo Territorial Agustín Hernández y miembro del Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes del FMLN El 9 de septiembre se realizó visita al Ministerio de la Defensa Nacional a fin de tratar aspectos relacionados con las tropas que se encuentran desplegadas en las misiones internacionales autorizadas por la Organización de Naciones Unidas en Tareas de Mantenimiento de Paz C. Con base al expediente número 1224-8-2019-1 y a solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN en los meses de septiembre y octubre se convocó por tres veces al Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial a la Comisión de Defensa para que explique por qué no ha cumplido con lo establecido en la Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992 sin embargo, no compareció a ninguna de las convocatorias así el informe firmado Secretario de la Comisión, señor Presidente y Active Farabundo Martí Gracias.